Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, ten piedad.